¿Qué es la confección por VIH? Y el virus C sí que es interesante. Y es interesante, del VIH casi me ahorro, pues más o menos veo las edades que tenéis y todos conocéis la dimensión que ha tenido el VIH. Y del virus C, deciros que el virus de la hepatitis C ahora, por ejemplo en países como en Estados Unidos, es la primera causa de muerte relacionada con enfermedades notificables. Ya desde el año, en el año 10, en el año 9, empezó a superar al VIH y mata más personas al año que el VIH y mata más que el resto de todas juntas. O sea que es un problema de una dimensión muy importante. Como ambos virus comparten mecanismos de transmisión, ambos se pueden tratar, se pueden transmitir por vía sexual, mucho más eficiente el VIH que el virus C, por vía sexual, mucho más eficiente. O por vía parenteral, aquí le gana la partida el virus C al VIH, por vía parenteral el virus C es mucho más eficiente. Por ridícula, pero como comparten vías de transmisión, pues ha sido un problema bastante frecuente. Y fijaros, cuando pudimos tratar al VIH, ya en el año 96, con el tratamiento de gran eficacia, entonces, claro, en ese momento vimos lo que es la historia natural de la hepatitis C en el paciente infectado por VIH. Si antes los enfermos se morían, la enfermedad por VIH normalmente mata a las personas si no se trata, es últimamente fatal, no hay que esperar muchos años y no pudimos ver lo que es el desarrollo de la hepatitis C. Y la verdad es que ha sido un modelo experimental de una enfermedad vírica, hepática, en un contexto de inmunosupresión acelerada y yo creo que ha enseñado muchas cosas. Yo os voy a comentar algunos aspectos de epidemiología, historia natural, lo importante que es la estadificación, saber cómo está el hígado, cómo hay que tratarlo, son dos virus que comparten un mismo hospedador, hay que tratar las dos cosas y algo de conclusiones. E intercalado en esto, pues algunas cositas, pues algunas contribuciones que hemos hecho en España, pues nuestro grupo o en colaboración con otros grupos. En cuanto a la epidemiología, bueno, pues deciros que globalmente se calcula que en el mundo puede haber aproximadamente como 120 millones de personas infectadas, pero quedaros con que supera en mucho, es más de tres veces más frecuente la prevalencia del virus C que el VIH. Si el VIH es un problema, el virus C es un problema de dimensiones tres veces mayor. ¿Vale? La primera cosa. Y, uy, esto se pasa, tiene vida propia esto. Y deciros que hay zonas del planeta muy calientes, ¿no? Y hay zonas como es, fijaros lo que contribuye millones de personas, Europa, Estados Unidos, mirad lo que es China. O mirad lo que es lo que contribuyen países como Egipto, 12 millones. Egipto, pues un país que por la esquistosomiasis y con la fe que tiene en Egipto a las medicinas inyectadas con los tratamientos, pues en los años 50, 60, tuvieron una epidemia de transmisión y por eso se explican estas prevalencias tan importantes. Desde el punto de vista de la infección por VIH, bueno, los... Perdonadme, pero no sé cómo manejar esto. Deciros que en la epidemiología tenemos datos que son un poquito antiguos. Esto es la fotografía de Europa, ¿eh? Y de la fotografía de Europa, veis aquí en colores, es fácil, países que están, ¿eh? Pues en... Como es el sur de Europa, ¿eh? Con una prevalencia del 35% de las personas con VIH que tienen hepatitis C. Mucho menos que en el norte, parecido al oeste de Europa, menos en Europa central. Pero estos son datos de hace... ...publicados en el año 2005 y recogidos hace como 10 o 15 años. Esto sirve bastante poco. Hay una publicación en el Lancet Infectious Diseases, donde nos dice que globalmente en todo el planeta, ¿eh? Pues la... Globalmente, aquí veis los países clasificados en gris, que no hay datos. En verde, en donde la prevalencia de co-infección, es decir, menos del 5% de las personas con VIH tienen a su vez hepatitis C, ¿vale? En azul, entre el 5 y 15, y luego entre el 15 y el 50%, donde estamos nosotros, España, Portugal y Polonia, ¿eh? Es lo que dice este estudio. Pero lo mismo, son estadísticas antiguas. Entonces... Esto es importante actualizarlo, ¿por qué? Porque los mecanismos de transmisión han cambiado mucho, ¿eh? Y en países como el nuestro, hace 20 años, fundamentalmente el VIH, como todos sabéis, se transmitía por el consumo de drogas. Y ahora la epidemia, el motor de la epidemia, lo que sigue en marcha son las relaciones sexuales entre hombres que tienen sexo con hombres, ¿eh? Como en muchos países occidentales, el consumo de jerigía sigue siendo un motor muy importante en algunos países, por ejemplo, en el este de Europa, e incluso en los Estados Unidos, ¿eh? Donde sabéis que ahora hay un nuevo, ¿eh? Lo cual tiene que hacernos a los españoles temblar un poquito, porque en Estados Unidos está la gente volviendo a usar las drogas por vía parenteral, consumo de opioides, y tienen un problema, nuevamente, de infecciones, no solo VIH y virus C, sino también infecciones estafilocóticas, endocarditis, por este problema, ¿vale? Pero bueno, han cambiado los mecanismos de transmisión. Realmente, por ambas infecciones, VIH y virus C, y por estilo de vida, las personas co-infectadas han sido personas que se han muerto más, ¿vale? Por otra parte, luego veremos más adelante, pues la hepatitis C ha sido un campo donde se ha hecho un progreso muy importante en tratamiento anti-infeccioso, y cada vez se han ido incorporando estos tratamientos, y son más eficaces, con lo cual, todo esto explica que probablemente la prevalencia haya bajado. De todas maneras, hace calor, hace frío, hay que sacar el termómetro, y es obligado a hacer estudios. Yo creo que España, en este sentido, tenemos datos sobre prevalencia y características de los pacientes co-infectados, probablemente de lo mejor que hay, yo diría que en el mundo, ¿eh? Y gracias a esto, pues son los estudios que ha hecho GESIDA, donde os muestro el último, que está publicado este año. Estos son unos estudios de prevalencia, que hicimos uno, yo os diré, en el 2002, otro en el 2005, este el año pasado, y actualmente, ahora mismo, estamos haciendo el cuarto porque queremos lo que es filmar la desaparición del virus C de la gente con infección por VIH en España, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en este, y aquí me detendré un poquito para explicaros un poquito la epidemiología de este estudio, ¿vale? Bueno, pues este es un estudio transversal de cortes, donde, como en todo buen estudio, teníamos nuestras preguntas de investigación, pero llamamos, nos pusimos en contacto con personas del Carlos III de epidemiología, para hacer un estudio de corte transversal de prevalencia, como Dios manda. Lo hicimos entre julio y julio del 2015, la población de referencia fueron cerca de 36.000 personas infectadas por el VIH, atendidas en 41 hospitales. Para que os tengáis una idea, la población de referencia era aproximadamente un tercio de las personas que están infectadas por VIH en España, ¿vale? Bueno, y el criterio era que estas personas tenían que haber pasado, haber tenido una visita al menos en los 12 meses en ese hospital. ¿Cómo calculamos? Esa es la población de referencia. Y la muestra, no hay que comerse el salchichón entero para saber cómo sabe, basta con una rodaja. Entonces, la muestra, ¿cómo la hicimos? Pues, estimando del anterior estudio que la prevalencia podía estar en un 30% con un intervalo de confianza del 95%, un diseño del efecto del 1% y una fiabilidad de la muestra del 2%, todo esto, pues, nosotros compañeros de Carlos III nos dijeron, para tener una estimación precisa, tenéis que, de toda esta muestra, de manera aleatoria, seleccionar 1.864 pacientes como mínimo. Si había un poquito más, para redondear, no pasaba nada. Pues, perfecto. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues, a cada hospital utilizamos una selección proporcional. Es decir, que si de esos 40 o 36.000 pacientes, el hospital A llevaba la parte del león, pues, la muestra sería proporcional al número de pacientes. Y una vez que sabíamos, ¿eh? Al hospital A a ti te toca meter 120, al hospital B te toca 70, pues, en la central, de control del estudio, al hospital, de una manera aleatoria, simple, los pacientes estaban listados, del 1 al que fuera, ¿eh? Si mi hospital, yo llevaba, en el último año, había visto, imaginaos, mi hospital, 1.000 pacientes, pues, a mí, desde la central, me decían, como a ti te corresponde 100 pacientes, de una manera aleatoria, tienes que cogerme el 24, el 38, ¿no? O sea, fue un estudio totalmente aleatorio. Y eso es lo que vimos, ¿eh? Después de todo esto, y lo que vimos en el 2015, ¿eh? Aquí veis, en naranja, los pacientes que tienen PCR positiva, y en verde, los pacientes que tienen, creo que conozco, eres tú. Y en verde, los pacientes que tienen serología positiva, ¿vale? Y entonces veis que en el año 2015, tenían serología positiva para el virus C, en España, el 38% de las personas, y PCR positiva, infección, el 22%. Esto, probablemente, probablemente no, seguro era menor, porque por definición, si una persona estaba recibiendo tratamiento, por definición de protocolo, se consideraba que era infección activa. Si asumimos que la eficacia supiera el 90%, ya el año pasado, la prevalencia de infección activa en España era el 19%. Lo que será este año, no lo sé, pero yo creo que este año, no me extrañaría que no, eh, pero esto me adelantaría, pero probablemente estemos por debajo del 10% de prevalencia de infección activa en España, ¿vale? Lo importante es la tendencia. Como veis, las cosas han cambiado muchísimo por los factores que antes enumeramos, ¿eh? Fijaros lo que era, en el 2002, la frecuencia de serología positiva o PCR positiva, y en el 2015. Y en parte, ¿eh? Se explica, por los mecanismos de transmisión, si antes, podíamos decir, en el 2002, mayoritariamente las personas infectadas por VIH, más de la mitad habían adquirido la infección por consumo de drogas, y por relaciones homosexuales, pues, menos del 18%, el año pasado, pues, ya la adquisición del VIH por vía homosexual superaba, ¿eh? Y superaba, desde el punto de vista de la prevalencia, a la adquisición del VIH por consumo de drogas, ¿vale? O sea, que la cara o el perfil ha cambiado un poquito. Y en cuanto a las características, bueno, muchos de vosotros, pues, no sois ni internistas, ni hepatólogos, ni de digestivo, ni de microbiología, pero deciros que, cuando uno habla de hepatitis C, no todas son iguales, hay genotipos, y es importante, hay hasta siete genotipos distintos, y, fundamentalmente, lo que encontramos, genotipos o subtipos, ¿eh? Y es importante saber el genotipo, porque, como luego veremos, de cara al tratamiento no es lo mismo estar infectado por uno o por otro. Los tratamientos no son iguales para todos los genotipos, y luego puede tener algunas importancias epidemiológicas. Entre otras, por ejemplo, deciros que entre la población coinfectada VIH y virus C, la distribución de genotipos es distinta a lo que es la población general, que la población general mayoritariamente se ha infectado, pues, debido a lo que ha sido la medicina moderna, los baby boomers, normalmente, gran parte de la gente que no tiene VIH y tiene hepatitis C, gran parte no sabe que lo tiene. Son personas nacidas entre el año 50 y el año 80. El virus C es un virus muy novedoso, se descubrió en el año 92, no sé si sabíais, y la hepatitis, hasta entonces, era la hepatitis no A, no B, que se describió a finales de los años 70. Pero, como tal, es un virus descubierto un tiempo después del VIH. Entonces, por ahí hay personas nacidas en los años 50 o 90, que o bien porque fueron a la mil, les pusieron vacunas, o porque el practicante fue a sus casas, o porque les pusieron transfusiones, pues, tienen hepatitis C y no lo saben. Bueno, es importante saber el genotipo y saber, de alguna manera, cómo están desde el punto de vista de la fibrosis. Es una enfermedad que veréis que produce inflamación y fibrosis, y la fibrosis se puede cuantificar desde nada hasta el extremo, que puede ser la cirrosis hepática. Pues deciros, pues esta es la distribución de los genotipos en España, predominantemente 1A, difícil de tratar. En este sentido, la gente digestivo, que ven a mono infectados, pues tienen suerte, porque tienen los pacientes más fáciles de tratar. Seguido del 4, un genotipo muy importante en Egipto, probablemente el primeramente en Egipto, pero en este grupo de población importante. El 1B, que es el mayoritario en la población que no está infectada por VIH y tiene hepatitis C. Seguido del 3 y listo. Y desde el punto de vista de la fibrosis hepática, deciros que una proporción muy importante tenía fibrosis hepática nula o leve, y luego una proporción variable, diferentes grados de fibrosis, pero cirrosis hepática más del 20%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto de alguna manera, esto ha sido una selección, en el sentido de que por todos los... de entrada los cirróticos se han muerto, y por otra parte, hemos podido tratar a aquellas personas, por lo caro que han sido hasta ahora los tratamientos, y por las restricciones a su acceso, hemos podido tratar a la gente más leve. Entonces, lo que nos queda por tratar ahora, mayoritariamente, son personas que tienen poca fibrosis hepática. ¿Vale? Esto es lo que explica que haya esta distribución de fibrosis hepática. Y esta tabla, las tablas son, en charlas como esta, feas, porque son difíciles de ver, pero esta tabla quería... Fijaros, aquí, esta tabla lo que nos muestra son los pacientes que en ese estudio tenían infección activa y aquellos pacientes que habían aclarado el virus C con tratamiento. Y os llamo la atención a esa fila y fijaros, la proporción de cirrosis hepática definida por Cibroscan, que luego hablaremos del Cibroscan, rigidez hepática, pues es la infección activa un 23% y en personas que se han tratado y la tienen curada prácticamente un 23% también. Esto es importante porque significa que hemos tratado y hemos curado una infección, pero hay pacientes que tienen una lesión hepática avanzada y un riesgo residual que le pasen cosas como luego veremos. Es decir, que no todo el problema se soluciona, sobre todo en alguien con cirrosis hepática, tratándole, porque persiste una lesión hepática residual que como luego veremos puede haber problemas. Esto es lo importante y también el mensaje es que, bueno, pues de Sunner, de Beter, conviene tratar a las personas pues cuanto antes mejor, para evitar este problema. Deciros que también en los últimos 15, 20 años habréis oído hablar muchos de vosotros la epidemia de hepatitis C por transmisión sexual, ¿vale? Transmisión sexual entre hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, esta transmisión sexual, tengo un amigo que dice esto, es sexo parenteral, se da en unos contextos de transmisión sexual muy particulares, muchísima promiscuidad, con prácticas sexuales a veces cruentas, eso en grupo, favorecido por todas estas redes que hay ahora, pues por internet o aplicaciones de móvil, en donde frecuentemente hay drogas y no es, sabéis, el toma del tema del chemsex, el consumo de drogas para tener actividades sexuales y todo esto explica pues que haya epidemias, esto ya empezaron hace 15 años, Nueva York, Hamburgo, París, Londres y en España pues tenemos focos claros en algunas zonas de Madrid o de Barcelona. A nivel global, como país, este tipo de hepatitis contribuye poco, no es que sea muy importante en la carga global, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a las personas que tengáis pacientes, pues que sean pacientes, hombres que tienen sexo con hombres, que tienen o que no tengan VIH y ante transaminasas elevadas, pues habrá que pensar en esto. Hospitales como el mío, vemos, por los meses vemos algunas, pero claro, si le vas a hospitales como es la Fundación Jiménez Díaz, que es el hospital de referencia de Chueca o a La Paz, que tiene también algunas zonas, pues ahí ven muchos más. De historia natural, bueno, la hepatitis C pues es una enfermedad progresiva con posibles consecuencias graves, fijaros que hay definición tan, y que tiene una velocidad de progresión muy variable, parece que lo ha hecho un gallego esto. Deciros que la infección aguda, después de esa exposición, parenteral o sexual, bueno, normalmente pasa desapercibida, pocos pacientes, esto no es como la hepatitis A o la hepatitis B, normalmente suele pasar desapercibido y si uno tiene, pues la suerte o coincide que la hace unas transaminasas, pero normalmente suele pasar desapercibida y además pues hay un 15, un 25% en donde la infección se aclara espontáneamente, los mecanismos de defensa son capaces de entrada, para seros sinceros, todo lo que os voy a contar de la historia natural, esto, esto es de alguna manera es una entelequia, esto es una simplificación, la historia natural de la hepatitis C se desconoce en gran parte, se desconoce, pero bueno, mediante, mediante diferentes estudios hemos podido recomponer las piezas del puzzle, pero es bastante desconocida, después de la infección aguda, bueno, pues la infección se cronifica, si una persona sigue con la infección durante pasados 6 meses de la infección, se asume que tiene una infección crónica, ya es raro, pero en algunos casos hay, que haya aclaramiento espontáneo pasados 6 meses y eso ocurre a un 75-85% de las personas, ¿por qué es importante la infección crónica? pues sencillamente porque quien tiene una hepatitis C al cabo de 20 años, entre un 10 y un 20% de las personas van, imaginaros que alguien se contagia a los 40, a los 60 años, pues un 10, un 20% van a tener una cirrosis hepática, si te has contagiado a los 20 años por un consumo que has tenido, pues a los 40, pues un 10, un 20% va a tener una cirrosis hepática en el mejor de los casos, y esto deciros que la, como luego veremos, la hepatitis C fundamentalmente el órgano diario es el hígado donde produce patología, pero se puede asociar por diferentes mecanismos a otras manifestaciones extrahepáticas que luego revisaremos algunas, independientemente de la gravedad, puede tener una fibrosis muy leve o fibrosis muy grave y tener manifestaciones extrahepáticas o no tenerlas. Cuando uno tiene cirrosis, mal asunto, mal asunto porque a partir de ese momento del 1 al 4% de los pacientes al año, independientemente de que la cirrosis esté compensada o descompensada, está en riesgo de tener un cáncer hepático o un hepatocarcinoma. Por esto a otras personas está indicado hacer un cribado y a esas personas cada 6 meses hay que hacerles una ecografía para descartar hepatocarcinoma. Y cuando uno está cirrótico, pues siempre está en riesgo de descompensación que suele ser 5% al año 30% o 10 años. Descompensación, ¿qué significa? Descompensación significa que o te trasplantas o te mueres. ¿Vale? Tarde o temprano. Esa es la historia de la descompensación hepática. La cirrosis con descompensada, pues mirad, a 5 años la supervivencia del 50%. Imaginaros supervivencia con ingresos, ascitis, evacuación, sangrados, tratamiento de varíces esofágicas, etc. O sea, no es una buena cosa. Bueno, pues todo esto, todo esto lo podemos pasar no a 60, sino a 100 revoluciones por minuto si añadimos bueno, si el genotipo es genotipo 3, si la persona bebe alcohol, si la persona está co-infectada por el virus B, si la persona está co-infectada por el VIH, si esa hepatitis acontece en una persona con trasplante de hígado, ¿vale? Con inmunosupresión, si esa persona es diabética o síndrome metabólico. Todo esto hace que toda esa historia actual esté acelerada. ¿Vale? Nosotros, pues nuestros pacientes como son pacientes de VIH han tenido una historia natural acelerada como ahora os mostraré. Por ejemplo, me gusta este estudio por varias cosas. Esto es una corte, se llama la corte ALIVE y ALIVE el acrónico no viene de eso. AIDS Linked to the intravenous experience. Bueno, pues esto es una corte prospectiva estadounidense de más de mil pacientes con hepatitis C. Unos de los cuales tienen VIH y otros no tienen VIH. Y aquí lo que veis estos son edad y aquí veis fibrosis según FibroScan. Y más o menos la curva azul es la curva de los coinfectados y la curva verde la curva de los mono infectados puede ir usted y lo que nos dice ese gráfico es que las personas que están infectadas por VIH tienen un estadio de fibrosis similar al de las personas mono infectadas 10 años mayores. De alguna manera este estudio nos está diciendo que de alguna manera la fibrosis hepática está progresando en el VIH. Me gusta este estudio porque refleja exactamente lo mismo que un estudio que hicieron basado en bioseas hepáticas en mono y coinfectados investigadores franceses hace 20 años. Benamou era el primer firmante. Bueno, hay otros muchos estudios traigo esto porque para ilustraros el concepto no hace falta traeros muchas cosas. Bueno, y deciros que el virus C también puede producir está asociado a la probablemente la causa más frecuente de crioglobulinemia mixta son unas inmunoglobulinas que precipitan por el frío y que pueden producir uno puede tener solamente crioglobulinas positivas que es común si uno por ejemplo en el campo de la gente coinfectada 10 o 15% de las personas si uno mide hace el análisis detecta crioglobulinas pero el síndrome que se caracteriza por una vasculitis a veces con glomerulonefritis puede haber con todas las manifestaciones de la vasculitis neuropatía etc. Bueno, pues probablemente en los hospitales en los últimos años si uno dice cuántas crioglobulinemias hemos visto mayoritariamente han sido coinfectados por VIH y virus T ¿vale? se ha asociado al virus T a gammapatía monoclonal y al linfoma no-hotkin ¿vale? algunas enfermedades autoinmunes o reumatológicas poliartritis síndrome de SICA y luego por mecanismos directos o indirectos aterosclerosis enfermedad cardiovascular insuficiencia renal crónica diabetes enfermedad ósea trastornos neuropsiquiátricos y enfermedad bucocutánea además en el campo que los ocupa VIH y virus T ambos virus producen activación inmune y producen inflamación sistémica ¿vale? y cuando están juntos el efecto final es más que la suma de los dos todo eso contribuye yo creo que de manera negativa a muchas yo creo que sois personas yo creo que de muchos campos de la medicina especialidades y entendéis lo que es si hay reumatólogos o hay cardiólogos o hay lo que es la activación inmune o lo que es la inflamación sistémica y el papel que tiene pues en la yo creo que en la génesis o en el curso evolutivo de muchas estas enfermedades características de la edad una cosa importante cuando hablamos tanto de virus C como de VIH es muy importante a veces es muy difícil en estos enfermos qué es biología y qué es estilo de vida porque normalmente la gente que tiene VIH o la gente que tiene virus C por decirlo de una manera así para entendernos vive más peligrosamente que las personas que no entonces a veces es muy difícil atribuir determinadas cosas a lo que es propiamente el virus uno de ellos o lo que es estilo de vida ¿vale? deciros por ejemplo lo que os decía el virus C en este caso pues está yo creo que ligado a alta frecuencia de consumo de drogas de uso de alcohol de trastorno psiquiátrico o de abuso de otras sustancias tabaco marihuana etc me quería detener en este estudio este estudio está este es un estudio que está hecho conozco uno de los firmantes y está hecho en Dinamarca y en Holanda los daneses perdón en Dinamarca y en Escocia los daneses tienen una cosa como a lo mejor muchos sabéis y es que saben de ellos mismos tanto que da miedo lo que saben el danés tiene un número y con ese número con su DNI lo tienen todo tienen todo su historial médico tienen todos sus análisis tienen certificados y yo creo que son un país que se destaca ahora por unos estudios epidemiológicos de verdad cualquier mes o que queráis hacer o buscar cosas a nivel poblacional Dinamarca es un país que destaca bueno pues aquí quisieron saber en el tema este que hablamos del estilo de vida la gente que se moría de causa hepática y que tenía virus T hasta qué punto el virus T era el que estaba llevando a esas personas a la muerte está todavía en prensa vale entonces para eso fueron muy astutos estas personas y fueron astutos antes os conté que hay un 15 hay un 15 20 25% de personas que resuelven la infección por virus T de manera espontánea bueno pues estas personas son capaces de detectar esas personas personas que tienen serología positiva PCR negativa y eso lo utilizan como grupo de comparación dicen estas personas han adquirido como las otras han tenido la suerte de que se han curado pequeñitos riesgos puede que haya y vamos a comparar a los que no se han curado con estos vale y eso en Escocia pues parece que también lo tienen en Escocia no puedo decirlo tanto pero parece que sí y mirad esta gráfica lo que nos dice a la izquierda es lo que ocurre en Dinamarca a la derecha lo que ocurre en Escocia y esto es una escala que va del 0 al 1 vale y 1 significaría todo lo que está cerca del 1 es que la muerte de causa hepática en el 100% de los casos hay que atribuirla al virus C vale entonces si nos vamos todas las edades en Escocia en Escocia nos dice ojo de la gente que se muere del hígado y tiene virus C la culpa de esa muerte al virus C la tiene solamente el 55% el 45% restante esa muerte hepática no es debido al virus C y en Dinamarca debe ser que bebe menos en Dinamarca es el 44% y si nos vamos por edades vemos que en las personas mayores por ejemplo en Dinamarca cuando una persona con virus C de más de 60 años se muere lo ha matado realmente el virus C pero una persona de menos 45 años se muere en el 80% la causa de la muerte hepática no ha sido el virus C vale la conclusión es que la mortalidad hepática en esta población es un problema compuesto o conjunto que puede reducirse pero no eliminarse con el tratamiento antirretroviral yo creo que este es un artículo muy interesante muy interesante porque yo creo que ha demostrado de una manera muy fehaciente lo que es del César y lo que es de Dios lo que se debe al estilo de vida y lo que se debe a la noxa infecciosa en este caso el virus C bueno fibrosis mirar cualquier persona con la hepatitis C tenemos que saber si tiene serología si tiene infección activa que genotipo la carga viral del virus C pero importantísimo como tiene la fibrosis hepática porque de eso va a depender pues de alguna manera que el pronóstico la guía clínica y lo que hay que hacer con el paciente hasta el 2005-2006 obligatoriamente los enfermos tenían que pasar por una biopsia hepática ¿vale? que se consideró siempre el estándar de oro y yo creo que no es ni estándar de oro ni estándar de plata ni diploma olímpico porque había muchos problemas de muestreo ¿vale? entonces hay otros métodos entre ellos por ejemplo la elastometría de transición hay otros y este es un método donde no sé si todo estáis ver pues es una sonda que transmite que se pone entre dos costillas transmite una onda y tiene también pues un un transductor que mide la velocidad de progresión ¿eh? de esa onda ¿eh? cuando la onda viaja muy rápidamente es que hay mucha rigidez cuando viaja más lentamente es que hay menos rigidez hubo pues yo creo muchos estudios algunos en España hechos donde se hizo y se vio que existía una correlación ¿eh? además esto se hizo en hepatitis C aunque luego se ha aplicado otras enfermedades hepáticas crónicas entre la rigidez hepática que se mide en kilopascales y el estadio de fibrosis que se mide histológicamente en diferentes escalas la más común es el estadio metavir que la fibrosis la mide desde el 0 que es ausencia de fibrosis hasta el 4 que es una fibrosis hepática 0, 1, 2, 3 y 4 ¿vale? bueno pues esto ha sido una revolución ha sido una revolución porque bueno es una revolución también para el fabricante porque esto es muy caro ¿eh? pero desde luego para los pacientes ha sido yo creo que esto es algo que no es cruento que se puede hacer rápidamente que se puede repetir si bien no está exento como de problemas ¿vale? lo que nos dice el fibroscan pues va de una escala de 2,5 kilopascales que es lo menos que se puede tener en rigidez hasta lo máximo que es de 75 y aquí veis en hepatitis C si no hay otras causas concurrentes diferentes puntos de corte por ejemplo si una persona tiene menos de 7 kilopascales pues es altamente probable que tenga fibrosis nula o leve es decir F0 o F1 y si una persona tiene más de 12,5 pues es también altamente probable que esa persona tenga una cirrosis hepática deciros una cosa a la rigidez hepática no solamente contribuye la fibra también contribuye otras cosas que pueden poner el hígado duro por ejemplo el agua si alguien está en su vida cardíaca derecha congestión hepática tiene una rigidez hepática de 75 la inflamación en una hepatitis aguda de la etiología que sea vírica tóxica va a haber inflamación y vamos a tener o sea una hepatitis A le hacemos tiene un fibrosis de mega cirrótico ¿vale? las personas que beben alcohol la grasa la grasa también agua inflamación y grasa pues personas que tienen pues hígado graso que como sabéis pues es probablemente ahora ahora es la la causa más más frecuente de enfermedad hepática va a ser rigidez hepática entonces es importante porque hay una causa que es la estiode de la hepatitis alcohólica las personas que beben alcohol que tienen transamianzas altas estos puntos de corte probablemente tengamos que ponerlos a la derecha hay muchos enfermos que tienen valores muy altos de fibroscan y no tienen cirrosis hepática lo que está contribuyendo a esos valores altos es la grasa hepática pero bueno nos quedamos con esos puntos de corte y deciros que no solamente el fibroscan es una herramienta buena para saber el estado de fibrosis sino que también por ejemplo nos puede permitir en qué pacientes es más probable o menos probable esperar varices esofágicas os digo que en condiciones normales un punto de corte de 20 kilopascales quien tiene menos de 20 kilopascales es menos probable que tenga varices y más de 20 es más probable algunos clínicos esto no está grabado en piedra pero hay algunos clínicos que por ejemplo se ahorran una prueba que en principio está indicada en todo cirrótico que es hacer una endoscopia para ver si tienen varices esofágicas o no pues hay gente que utiliza el fibroscan como escoba como os digo esto no está grabado en piedra pero hay gente que lo utiliza y por otra parte la rigidez hepática nos permite estimar el gradiente de presión venosa hepática la hipertensión portal si vosotros ahora le preguntáis a un digestivo en un cirrótico compensado cuál es el parámetro clínico que mejor te produce que te va a estimar mejor cuál es el curso natural de esta persona te dirá el gradiente de presión venosa hepática la hipertensión portal ¿vale? entonces sabéis es un categorismo derecho donde se enclava se mete por la suprahepática se mide la presión enclavada luego libre se hace una resta y te da el gradiente de presión normalmente pues hay que tener 5 o menos de 5 a partir de 5 6 o más ya es hipertensión portal pero es hipertensión portal clínicamente significativa es decir puede empezar a haber problemas como varices esofágicas a partir de 10 milímetros de mercurio y ya es hipertensión portal grave por encima de 12 en donde ya pues el paciente puede tener problemas desangrado por varices o descompensaciones o hepatocarcinoma ¿vale? bueno pues el fibroscan también se ha utilizado ha habido personas en donde en el mismo día se les ha hecho primero un fibroscan y luego un estudio hemodinámico portal y hay un punto tanto en mono infectados como infectados bueno muchos de estos trabajos hemos contribuido nosotros pero me ahorro decirlo pero nosotros por ejemplo lo hemos tenido con infectados el estudio este y entre 14 14 y pico es una rigidez hepática en donde se correlaciona bien con hipertensión portal clínicamente significativa por encima de 10 milímetros de mercurio ¿vale? pero lo importante del fibroscan fijaros yo creo que es os dije antes lo de gradiente de presión venosa si se correlaciona el fibroscan con la gradiente de presión venosa ¿por qué no utilizar también el fibroscan como una herramienta que nos pueda en un momento dado predecir el riesgo que tiene un paciente cuando lo vemos en la consulta? y esto es lo que hicimos en este estudio que se ha publicado en esta revista de la Infestudis Society of America este año ¿vale? bueno ¿qué es lo que hicimos? tres hospitales de España Gregorio Marañón La Paz Reina Sofía donde vemos mucho co-infectados y donde tenemos fibroscan desde el año 2006 ¿vale? cogimos a personas que tenían que estaban co-infectados por VIH y virus de adultos con enfermedad hepática compensada ¿vale? que tenían infección activa en ese momento y que tenían pues un estudio de fibroscan practicado entre el 2006 y el 2014 la fecha de censura año 2014 nos encontramos con que había cerca de 1300 pacientes con estas características ¿vale? que tenían un fibroscan y luego un seguimiento clínico posterior de ellos 335 en su evolución fueron tratados para la hepatitis C y lograron respuesta viral sostenida o respuesta a fin de tratamiento es decir se negativizó la carga viral aunque luego volvió a salir del virus C a esto los excluimos los excluimos porque sabemos como nosotros queríamos conocer la historia natural de la hepatitis C de alguna manera dibujada por el fibroscan los excluimos porque sabemos que respuesta viral sostenida o respuesta a fin de tratamiento modifica atempera mejora el pronóstico y nos quedamos con los 957 pacientes que siempre tuvieron infección activa por virus C y que teníamos un valor inicial de fibroscan de esos de cada 3 2 los asignamos a una corte de estimación y uno a una corte de validación ¿os suena esto que os cuento corte de validación? probablemente habéis estudiado cuando se validan pruebas diagnósticas la manera de hacer una corte de estimación donde tú calibras o mides tu test diagnóstico y luego lo cotejas o lo validas en una corte de validación que puede ser de esta manera o puede ser hacer la corte de estimación en el hospital A y la corte de validación en el hospital B bueno aquí veis la corte de estimación a la izquierda la corte de validación en la derecha 600 y pico pacientes 300 y pico deciros que las características basales eran iguales desde el punto de vista de la edad del VIH de la rigidez hepática que el seguimiento fue el mismo 5,3 años en ambos desde que ha sido el fibroscan hacia adelante seguidos y que los outcomes o sea las muertes las descompensaciones perdonadme todo esto se ve pequeñito pero eran bastante fiables bueno lo primero que vimos y definimos cuál era el outcome o sea tenemos una prueba diagnóstica es rigidez hepática una población corte de evaluación un seguimiento vale pero que medimos pues medimos una cosa que llamamos liver related outcome y que es el liver related outcome el liver related outcome era o descompensación o hepática o hepatocarcinoma cualquier cosa que ocurriera primera ese fue el endpoint primario vale bueno pues vimos que el área bajo la curva era de 0,18 tanto en la corte de validación que la veis en negrita incluso en la corte de estimación mejor esto es un área bajo la curva muy alta cuando el área bajo la curva nunca llega a ser 1 es 0,9 es casi un test perfecto en cuanto a sensibilidad y especificidad tenía un valor muy alto vale bueno pues muy bien y como como llevamos esto a la consulta digo bueno pues tenemos vamos a buscar un punto de corte que nos permita estimar que pues un punto de corte que nos permita lo más lógico es lo que hicieron los hepatólogos antaño es decir vamos a ver un punto de corte que nos permita identificar aquellos pacientes que no les va a pasar nada un punto de corte que nos permita decir al enfermo tranquilo que de aquí a 5 años usted no le va a pasar nada pues con esa finalidad estos son todo lo que te regurgita el ordenador desde el primer punto de corte hasta el último y vimos que el mejor punto de corte que cumplía el punto Joden J pues era 12 kilopascales 12 kilopascales era el punto de corte que nos permitía ¿qué? pues nos permitía fundamentalmente identificar a diferenciar dos poblaciones como os diré la que no le va a pasar nada o la que tenía algún riesgo de descompensarse esto es una tabla de 2 por 2 donde veis arriba pues nada en total los 634 pacientes a menos de 12 más de 12 liberamente no o yes bueno pues lo que me interesa es esto valor predictivo negativo del punto de corte 12 98,3 con ese intervalo de confianza eso significa que un paciente que tiene coinfectado un fibroscan con región hepática menos de 12 tiene un 98,3 probabilidades de que no le pase nada en relación con el hígado durante un seguimiento medio de 5 años parece tonto pero no se había dicho la primera vez que se dijo ese es el punto de corte igual que en el gradiente de presión venosa luego entonces pues yo creo que es una información útil ¿vale? y a partir de ahí vimos que por encima de 12 kilopascales aquí veis rigidez hepática y aquí riesgo proporción de tener eventos hepáticos que la relación entre evento hepático y riesgo hepática era proporcional con lo cual pues pudimos hacer una regresión de Fine y Gray la revisión de Fine y Gray pues es una regresión en donde ajustamos por riesgos competitivos el riesgo competitivo es la muerte os suena aquí hay yo creo que es sabéis lo que es el riesgo competitivo ¿no? sabéis que esto en los tiempos iniciales del trasplante de médula ósea allí se yo creo que se acuñó bastante esto pues de repente los investigadores vieron que algunas pautas de acondicionamiento para recibir el trasplante se asociaban con menos enfermedad injerto contra huésped estupendo que bien esta pauta claro pero era debido a que eran unas pautas tan tóxicas que mataban a los pacientes y claro si no hay paciente no puede haber enfermedad injerto contra huésped entonces es muy importante en investigación porque es lo que pasa con la hepatitis E si un paciente se muere por el VIH no puede hacer una cirrosis compensada por el VIHC porque tiene el evento competitivo de la muerte ¿no? entonces en investigación epidemiológica es importante ajustar por esto y esto hace pues el hay modelos ¿no? de regresión que tienen en cuenta esto bueno pues aquí lo que vimos es que por encima de 12 ¿eh? aquí veis la S es su hazard ratio cuando hablamos de así se expresa ¿eh? por cada unidad de rigidez hepática por encima de kilopascales ¿eh? pues por cada incremento de kilopascal por encima de 12 el hazard ratio o el riesgo de evento hepático ¿eh? era de 1.07 y por 5 1 puro 38 que hablando en Román Paladino nos dice que por cada 1 o 5 kilopascales por encima de 12 el riesgo o el hazard aumenta entre un 7 y un 38% llevado de una manera más útil para la clínica aquí veis puntos de corte ¿eh? menos de 12 entre 12 y 24 25 y 38 más de 40 y el hazard ratio si tenemos menos de 12 como referencia pues alguien tiene un fibroscan entre 12 y 24 en 5 años pues el hazard ratio de que le tenga evento hepático es cerca de 9,5 veces si tiene entre 25 y 39 28 veces por encima de 40 y aquí veis las gráficas ¿vale? es decir que es una herramienta estupenda no es que solamente nos dé quien no sino que nos permite además graduar yo creo que esto es algo pues que no le hemos dado mucho valor pero hay que dárselo y sobre todo en lo que luego hablaremos ese riesgo residual de personas que tienen cirrosis y que se curan es posible que también esto nos pueda ayudar a tomar decisiones ¿vale? ¿cómo hay que tratar esto? son dos virus y hay que tratar las dos cosas del VIH no me voy a enrollar os traería pero deciros que está demostrado que cuando tú tratas el VIH y esto está hecho en estudios de biopsias secuenciales aquí en España en varios hospitales pues la progresión el control del VIH reduce la progresión de la fibrosis por otra parte la corte de veteranos en Estados Unidos ha demostrado que entre los pacientes coinfectados que reciben tratamiento para el VIH no para el virus T para el VIH y el control del VIH reduce el riesgo de descompensación ¿vale? aunque también los mismos veteranos dicen que aunque con el control del VIH podamos mejorar o desacelerar esa enfermedad hepática más acelerada nunca llega a ser igual que la de los pacientes mono infectados ¿vale? es decir que un paciente infectado por VIH hoy por hoy a la luz de los conocimientos independientemente de lo que tratemos debemos de asumir que la velocidad de progresión es superior ¿vale? del tratamiento del virus T ¿por qué hay que tratar a la hepatitis T? pues desde luego es tan importante como tratar el VIH ¿eh? esto no es un análisis volverlo de positivo a negativo es importante porque reduce la progresión de la fibrosis ¿eh? aquí tenéis los incirróticos compensados incluso es posible la reversión de la cirrosis en algunos pacientes reduce la hipertensión portal previene el desarrollo de varices esofágicas ¿vale? y lo más importante en el punto de vista clínico reduce de manera significativa la descompensación el carcinoma de patrocelular el trasplante de hígado y la muerte hepática y eso está hecho y demostrado para gente con virus T o para gente con VIH y virus T ¿vale? y nosotros pues hemos podido contribuir a muchas de estas cosas que veis por aquí ¿vale? además en los pacientes infectados por VIH reduce la mortalidad que no tiene que ver con el hígado ni con el VIH esto es una cosa novedosa que pudimos demostrar en España ¿vale? y además reduce la incidencia de diferentes manifestaciones extrahepáticas en esto me voy a detener un poquito porque es lo más novedoso ¿eh? esto es un paper que tenemos ahora en Hepatology en la segunda revisión y espero que nos podamos ir a los investigadores a comer y a celebrarlo y esto lo presentamos este año en Boston y esto es ahora os hablaré de esta corte y es ver el efecto que tiene la curación del virus T sobre manifestaciones extrahepáticas en pacientes co-infectados bueno pues esta corte es una corte que ya es más vieja que el hilo negro porque esta corte la pusimos en marcha es una corte que pusimos en marcha en el año 2003 hace ahora ya pues casi 14 años participamos 19 centros de toda España es prospectivo desde 2003 de 2003 al 2000 es un estudio ambispectivo ¿vale? y para este estudio bueno pues participan muchos hospitales pues son como veis ahí luego lo veremos más de 1600 pacientes que se siguen prospectivamente y que se monitoriza y que da todos los años pues hay que pues de manera electrónica poner información de los pacientes para este estudio quisimos ver mortalidad y algunos eventos relacionados con el hígado con el sida o eventos que no tenían que ver ni con el hígado ni con el sida ¿vale? ¿cuáles? ¿qué eventos? pues eventos cardiovasculares como por ejemplo eventos coronarios infarto angina cerebrovasculares insuficiencia renal crónica definida por un filtrado pulmonario estivado menos de 62 determinaciones separadas al menos 3 meses fracturas óseas necrosis vascular diabetes mellitus cáncer demostrado por histología cáncer no asociado al sida y luego infecciones no relacionadas con el sida definidas como infección que produzca sepsis y que requiere hospitalización todo esto pues tengo que agradecerle a Félix porque utilizamos los criterios de Coris que nos lo proporcionó y eso lo implementamos lo pusimos en y pudimos recoger todos esos eventos ¿vale? el periodo de estudio bueno pues todos los pacientes a efectos de seguimiento desde que paraban el tratamiento hasta la muerte o la última visita de seguimiento la fecha de censura fue 31 de mayo de 2014 y estamos en 2017 ¿por qué sois tan tardones? bueno las cosas hay que hacerlas despacio y además todos los centros los 19 centros han sido monitorizados todos los 1600 pacientes han sido monitorizados ¿vale? y eso ha costado un año y pico es decir que ha habido un monitor a los hospitales y las variables sensibles ¿eh? pues han visto que lo que está en la base de datos era lo que estaba en los registros del hospital ¿vale? y luego se han hecho diferentes análisis de sensibilidad porque algunos pacientes se fallaron se retrataron etcétera etcétera esto es un poco rollo aquí tenéis los pacientes al final pues bueno al final se curan 628 y 997 no se curan ¿vale? aquí tenéis las tablas diferenciadas ojo porque ya basalmente había 47 pacientes con diabetes y 4 pacientes con insuficiencia renal crónica esos pacientes como es lógico a efecto cuando veíamos esos eventos teníamos que quitarlos del denominador ¿vale? bueno pues lo que vimos es que el evento más frecuente en el seguimiento fue el cáncer esto es muy importante y el cáncer ¿eh? bueno no nos extraña porque realmente el cáncer es lo que nos mata a todos y ahora vemos ¿qué nos mata a los españoles? el cáncer las enfermedades cardiovasculares probablemente más el cáncer porque ahora los factores de riesgo pues se controlan más bueno pues esto nos llama de nuevo la atención a que el cridado pues basado en evidencia es una obligación pues para los médicos que tenemos que atendemos a estos pacientes ¿eh? seguido de la diabetes mellitus ¿eh? fue el evento más frecuente eventos cardiovasculares sepsis sepsis facturas óseas y eventos renales vale vámonos a esta tabla y esta tabla viene en primer lugar aquí lo que son la frecuencia de eventos en porcentajes y estos son las tasas de incidencia por 100 pacientes años y lo que os muestro es el incidence ratio es decir ¿cuántas veces es mayor la tasa de eventos en los que no se curan en comparación con los que se curan ¿vale? por ejemplo si nos vamos a esta mortalidad vemos que la muerte por cualquier causa es de 2, la tasa es cerca de 3 veces más frecuente en la gente que no se cura y de muerte hepática es 8,4 veces y la muerte que no tiene que ver con el hígado es 1,6 veces en la gente que no se cura en comparación con la que se cura también vimos en rojo que el SIDA el que aparezca en una nueva enfermedad infratoria de SIDA ¿qué tendrá que ver el SIDA con el tratar del hígado? pues tiene que ver la gente que se cura del hígado que no se cura tiene cerca de 3 veces más probabilidad de tener un evento SIDA durante el seguimiento que no os lo dije antes pero es cerca de 6 años y si vemos esto son todas las descompensaciones hepáticas es decir curarse no curarse desde luego aumenta el riesgo de descompensación cerca de 12 veces esto es carcinoma patadular 6 veces o esto es trasplante hepático pues cerca de 10 veces y cuando nos vimos aquí vimos que no curarse aumentaba el riesgo de hacer diabetes mellitus aumentaba el riesgo de tener infecciones no relacionadas con el SIDA dos veces y cerca de 3 veces el riesgo de insuficiencia renal crónica esto es un análisis no ajustado está hecho por regresión de Poisson no está ajustado entonces ¿qué es lo que hicimos? bueno pues hicimos esto que veis aquí que esto son esta tabla tan horripilante que lo haremos bonita para que os entendáis en estas tablas de aquí nos vamos a olvidar porque es análisis univariante y esto es análisis multivariante arriba veis que pone HR y aquí SHR HR es que la muerte la hemos medido con regresión de Cox ¿vale? y cuando vemos SHR es que hemos hecho regresión de Fine de Grey y Fine de Fine y Grey teniendo en cuenta eventos competitivos por ejemplo si estamos midiendo muerte hepática el evento competitivo son las otras muertes que no son hepáticas y cuando vemos eventos que no tienen que ver con la muerte el evento competitivo es cualquier causa de muerte este es un análisis ajustado chicos por muchísimas cosas aquí está en pequeño está ajustado por edad por sexo por haber tenido sida previo por el grupo de transmisión inyectores frente a noggio detectores por el nadir de CD4 que de alguna manera nos dice cómo está la inmunidad por la cifra de CD4 en el momento del tratamiento por si reciben tratamiento anterior por el control del VIH en el momento basal por la fibrosis hepática por el tipo de genotipo y por la exposición acumulada a ciertos fármacos que vimos que diferían entre unos y otros está ajustado por exposición a vacavir DDI indinavir y lopinavir no está ajustado por tenofavir porque no era diferente la exposición entre curados y no curados con todo esto en la coctelera lo que vimos es que efectivamente podíamos yo creo que dejar bien 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 zanjado que curar el virus en estas personas reduce el riesgo de diabetes mellitus punto va a misa la va en piedra esto aquí veis el jafar el subjafar ratio es de 0,57 veces en la gente que se cura en comparación con la que no se cura y con la insuficiencia renal por los pelos nos quedamos lo reduce pero 0,75 el valor de P o sea roza lo que es lo que estándar consideramos pues clínicamente significativo si bien es cierto en que en algunos subanálisis la P era menor de 0,05 en algunos de los subanálisis que hicimos curiosamente vimos oye que los eventos cardiovasculares 1,57 esto nos indica que el riesgo era un 57% veces el jafar ratio mayor en la gente que se cura que no se cura esto nos fundió los plomos como es posible esto no lo esperábamos o sea que haya no es significativo pero es una tendencia cuando pasan estas cosas esto es estupendo en investigación porque lo mejor que te puede pasar a veces es encontrarte cosas que no te esperas porque yo creo que te hace pensar más y muchas veces es la puerta para muchas cosas y luego los hallazgos negativos pues muchas veces pues hay que trabajar con ellos y comunicarlos bueno esto nos hizo pensar y nos hizo pensar y dijimos o sea que curar la hepatitis C parece que se asodia con más riesgo de evento hepático en un análisis ajustado y teniendo y controlando por muerte como evento competitivo bueno en primer lugar yo creo que el virus C produce inflamación y disfunción endotelial que eso contribuye a la heterogénesis pero por otra parte cuando se tiene virus C el virus para vivir y para fabricarse necesita formar partículas lipovirales entonces la gente que tiene hepatitis C tiene niveles de colesterol y de L y del colesterol más bajos luego entonces bueno pues eso hay que tenerlo en cuenta por otra parte cuando cuando erradicamos el virus C sí que vemos que ahí se reduce la disfunción endotelial y la inflamación pero puede haber un rebrote de LDL y de colesterol total y eso se puede traducir con un incremento del riesgo cardiovascular eso es verdad aquí os muestro trabajos nuestros donde demostramos las dos cosas que curar el virus C reduce niveles de SICAN1 y DICAN1 y este que hemos comunicado en el Congreso Americano de Hígado que tratar el virus C con los antivirales de acción directa pues aumenta pues un 25% de los pacientes aumenta el Framingham debido a que aumenta los lípidos ¿vale? y eso no se debe ya ajustado por muchísimas cosas ¿vale? hemos visto que cuando tú curas el virus C sube el LDL en una proporción de pacientes y lo mete en una categoría bueno ahí está no sabemos tenemos ahora un estudio prospectivo donde estamos mirando a gente de hepatitis C basal y a los dos años después ¿eh? de tratarse y estamos viendo pues marcadores como grosor de la íntima media carotidia velocidad de la onda del pulso o sea rigidez arterial y otros marcadores pues para ver qué pasa ¿eh? pero mientras tanto bueno pues esto lo hemos comunicado y y vamos a ver qué pasa ¿eh? deciros quiero volver ahora a una cosa y es que cuando tratamos y curamos a un cirrótico ojo es una buena noticia sin lugar a la duda le va a ir muchísimo mejor que si no lo curamos pero existe un riesgo residual y os traigo este paper que está todavía aunque esté en prensa desde el año octubia me fijé ayer a ver si habían sacado el libro de pathology si ya tenía volumen y no está pues es esto Van der Mer que es un investigador que trabaja mucho en erradicación estos son mil pacientes que tienen cirrosis o casi cirrosis en puente F3 que los han seguido durante cerca de 6 años mil pacientes ¿vale? y que aquí ven bueno pues que el riesgo de esta gente curada son mil pacientes curados pues la tasa de patocarcinoma por 100 pacientes años es de 0,9 la tasa de descompensación de 0,4 la mortería de 0,927 y la progresión clínica la suma de cualquier cosa cualquiera lo curra primero 1,8 es decir que un riesgo residual cuando curamos un cirrótico si lo seguimos existe y este patocarcinoma que nos puede ocurrir a veces ocurre en el tercero en el cuarto año y yo tengo un paciente que le ha pasado al cabo de 7 años ¿esto qué significa? pues que estamos mientras no sepamos otra cosa condenados a cirrótico que tratemos y curemos a seguir haciendo cribado de patocarcinoma porque el riesgo entonces necesitamos investigar a ver en qué pacientes pues eso hay que hacerlo más o menos ¿vale? y lo que sí que ha visto este investigador es que los factores que se asocian con el patocarcinoma en este paper es edad más de 45 años cifra de plaquetas oh Dios mío cifra de plaquetas menor de 100.000 la cifra de plaquetas de alguna manera nos traduce hipertensión portal gravedad ¿no? de la enfermedad hepática y la presencia de diabetes mellitus ser diabético es malo para el hígado ahora veremos más cosas y luego hay otro paper que va en lo mismo y esto es un acorte totalmente esto también está en gastroenterology que sabéis que los que seáis aquí de digestivo es la mejor revista de aparato digestivo que hay la number one bueno estos son cerca de 1300 pacientes con cirrosis hepáticas que se les sigue durante 5 años esto es una corte francesa que no tienen ni descompensación ni hepatocarcinoma en el seguimiento y que durante el tratamiento han logrado curarse el 50% y quiero que os fijéis en esta gráfica y esta gráfica aquí veis el riesgo que tienen en estos colores más cálidos los que no se curan y los que sí se curan ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? bueno ellos hablan de una cosa que le llaman metabolic syndrome factor metabolic syndrome factor es tener cualquiera de estas cosas un índice estar gordito un índice de masa corporal por encima de 25 o ser diabético o tener dislipidemia por ejemplo los pacientes que se curan y no tienen el metabolic syndrome factor pues el riesgo la incidencia acumulada de hepatocarcinoma es muy baja pero cualquiera que tenga alguno de esos fijaros aumenta más del 10% es decir que de alguna manera lo que nos está indicando este estudio es que los cirróticos que tratemos si el cirrótico está obeso si tiene dislipidemia o está diabético ese es un enfermo en particular riesgo de hacer hepatocarcinoma ¿vale? algo sabemos probablemente yo creo que este es un grupo de población al que fijaros que el otro estudio nos hablaba de las plaquetas seguramente si dispusieramos de gradiente de presión venosa o de valores de fibroscan yo creo que también es posible que eso pueda dar un valor y esto se está perdón pueda ser un factor a tener en cuenta para poder calibrar el riesgo de tener hepatocarcinoma después de la curación o no tenerlo ¿vale? del tratamiento deciros que nada nosotros empezamos a tratar a nuestros pacientes en esta época interferón aunque las respuestas eran menos del 25% y afortunadamente estamos ahora con unas tasas de mayor del 95% con antivirales de acción directa que deciros para los que no sois hepatólogos esto es una revolución espectacular de las revoluciones más importantes en terapia antiinfecciosa esto junto con el VIH de los últimos 50 años una grandísima revolución una grandísima revolución ¿vale? y deciros que a rebufo del VIH se ha podido investigar pues en muchísimo de terapia antiviral perdón antiviral deciros que básicamente las dianas son algunos dominios no estructurales del virus la proteasa entonces hay fármacos que inhiben la proteasa y que todos son previres estos son los aprobados grazo previr parita previr potenciado con ritonavir o sime previr luego hay fármacos que lo que se dirigen frente a la polimerasa de la NS5B que pueden ser análogos de los nucleósidos o no análogos de los nucleósidos son los buvires tenemos el dasabubir o el sofosbuvir y finalmente tenemos unas moléculas importantísimas que son los inhibidores del complejo de replicación NS5A que todos son los asvires daklatasvir elvasvir ledipasvir ovvitasvir bevatasvir para los que no sois hepatólogos ni infectólogos deciros que como el VIH eso es tratamiento de combinación la diferencia bueno la pobre ribavirina el interferón está afuera ya no usamos interferón la ribavirina todavía tenemos que usarla con algunos genotipos y algunas pautas deciros que el tratamiento es tratamiento de combinación dos o tres fármacos que no hay color en cuanto a lo que es la seguridad antes tratarse con interferón era una tortura completar una de con interferón era perder 10 kilos que se te cayera el peso problemas de piel citopenias etcétera deprimirse tener y el gente con enfermedad apática avanzada a veces te descompensaba y te mataba esto son fármacos orales 12 semanas a los hubo 24 semanas incluso la posibilidad de hacer 8 semanas con una tolerancia como luego veréis espectacular menos de 0,7% tienen que abandonarlo por efectos adversos estos son los fármacos aprobados y esto es lo que viene esto aquí la maquinaria está y tenemos varias moléculas y probablemente son todas estas y pautas que probablemente con una barrera genética muy importante tan genotípicas nos va a permitir tratar todo tipo de virus incluso los virus que han fracasado y que han hecho mutaciones de resistencia a las moléculas antiguas ¿cómo andamos de tiempo? pues no sé si quieres si quieres hacemos un pequeño un pequeño descanso para preguntas pues yo creo que ¿qué no? ¿te parece? bien bueno como queráis yo estoy rematando ya pero ¿queréis que hagamos unos paramos aquí y hablamos de todo eso? que levante la mano quien quiera parar pues seguimos entonces básicamente es ahora y esto que os cuento esto es lo que estamos haciendo los que sois de digestivo los infectólogos pues esto es hacerle un traje a medida al paciente siempre que podamos porque nuestras consejerías de sanidad nos ponen un semáforo y nos dicen las pautas pero básicamente tenemos que saber si el paciente previamente ha recibido algún tratamiento o no porque el tratamiento también depende de eso no es lo mismo un genotipo 1A que un 1B que un genotipo 4 o un genotipo 3 o un genotipo 2 hay que tratarlo muchas veces con pautas diferentes no hay que tratar lo mismo a un cirrótico compensado que a un cirrótico descompensado que a alguien sin cirrosis cambian las pautas no es lo mismo tratar por ejemplo a una persona con insuficiencia renal terminal o en hemodiálisis que una persona que no tiene eso no todas las pautas valen y luego muchos de estos o algunos de estos fármacos sobre todo los inhibidores de la proteasa pues son a veces víctimas y perpetradores de interacciones medicamentosas y hay que manejarse pues bien con ello deciros que hay muchas guías hay guías universales como de la OMS hay guías por ejemplo de las sociedades científicas los americanos se han unido hepatólogos e infectólogos están las guías europeas que son muy buenas hay guías para poblaciones específicas por ejemplo estas guías que son para adictos y en España pues desde hace una semana tenemos ahora las nuevas guías de la como los americanos de la hepatólogos e infectólogos ¿vale? que están están bien son razonables en rojo son pacientes co-infectados en azul mono-infectados y estos son ensayos clínicos con estas moléculas el mensaje es que en la época del interferon de la ribavirina los pacientes con VIH eran una población de difícil tratamiento se curaban aproximadamente la mitad en comparación con los no infectados por VIH entre otras cosas también por efectos adversos con las nuevas pautas han dejado responden exactamente igual y aquí tenéis no me quiero detallar podéis ver los gráficos de colores en rojo VIH y en virus C gente sin VIH con virus C ¿vale? deciros que esas son las guías europeas en función de genotipos de cirrosis pues podemos ver las pautas recomendadas o no recomendadas están muy bien son muy ilustrativas son unas buenas guías y deciros que en Madrid pues en Madrid hemos tenido la desgracia y la suerte que hemos tenido que tener bueno Madrid ha sido generosa yo creo que después de la Rioja en España la más liberal en cuanto a tratamiento del virus C pero nos han obligado para poder en un hospital madrileño la gente no puede ir a farmacia si previamente el médico no ha rellenado pues un registro que le llamamos la RUA online con todas las retinas basales y además el hospital no es reembolsado si al final no hay un seguimiento y eso ha hecho que hayamos podido pues analizar la experiencia de 2.400 pacientes entre noviembre de 2014 y 2016 coinfectados monoinfectados multiplicar eso por 3 o 4 veces y lo que vemos es básicamente son unas cifras apabullantes esto lo presentamos en el Congreso Americano de Hígado ahora comunicación oral globalmente en vida real la respuesta es del 92% todos los genotipos todo tipo de pacientes aquí veis sin cirrosis 93% o sea esto es en vida real inimaginable en pacientes con cirrosis compensada y realmente donde vemos que hay un escaloncito es en la cirrosis descompensada y lo importante aquí abajo es que la retirada por efectos adversos es el 0,7% o sea esto es la vida real nos dice que estas pautas funcionan espectacularmente y que les va peor a la gente que tiene cirrosis descompensada estos enfermos tienen más riesgo de fracaso o a pacientes que utilizan pautas que ahora se consideran subóptimas sofosubir simeprevir sofosubir ribavirina simeprevir da clasasubir todo eso está ajustado por muchos factores entre ellos rigidez hepática y genotipo vale aquí yo aquí nos quiero aburrir más diferentes pautas diferentes genotipos todo traduce lo mismo todo traduce lo mismo incluso pautas de 8 semanas etcétera aquí hemos comparado en dos hospitales la paz y gregorio marañón la respuesta viral sostenida entre pacientes coinfectados y mono infectados y en vida real es la misma también y luego bueno cosas que son importantes considerar las interacciones farmacológicas pacientes con unidad renal crónica que es importante y los fracasos que no lo vamos a cubrir hoy y amigos yo creo que después de hoy es un problema yo creo que importante porque contribuye mucho a la morbid mortalidad de la gente con VIH aunque como os mostré al principio de todo la incidencia y la prevalencia están descendiendo que el objetivo del tratamiento es suprimir controlar el VIH y el virus T que los nuevos fármacos pues ofrecen una oportunidad única para erradicar el virus T entre estos pacientes vale y que tenemos todavía algunas asignaturas pendientes si me deja esto por ejemplo el tema de acceso hay zonas del mundo bueno España si uno se va a lo que hacen en Inglaterra son como Rascayú en Inglaterra hay muchos pacientes que solo vamos se han tratado cirróticos o fibrois avanzada y las limitaciones al acceso son importantes en Italia están peor que nosotros probablemente Alemania si que sea un país bastante bien Francia en comparación con España nos aventaja mucho no tanto en el acceso en el tratamiento sino con tema epidemiológico y desvelar esa infección oculta eso los franceses lo están trabajando muy bien vale pero bueno tenemos todavía y luego en comunidades como la mía todavía tratar a personas con F0 F1 pues no es no es fácil si no concurren otras circunstancias como es ser mujer y poder quedarse embarazada o riesgo de transmisión etcétera etcétera vale tenemos el tema de los fracasos hay un 8% un 7% de pacientes que fracasan aunque fallo virológico es un 4 o un 5% si lo multiplicamos por miles pues ahora en Madrid tenemos unos cientos de pacientes que han fracasado y que tienen mutaciones de resistencia sobre todo al NS5A y que probablemente pues son pacientes que bueno pues que haya que tratar con combinaciones de fármacos que ahora no está yo creo que muy bien arreglada la cosa pero los que vienen a finales de año o primero que viene lo van a arreglar y luego yo creo que todo lo que es la carga de esos pacientes cirróticos que hemos tratado que hemos curado y que algunos hemos podido quitar de la lista de espera de trasplante pero que en principio pues puede ser una bomba de relojería y esto es todo amigos aplausos 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 aplausos